y ella está ahí? yes y que son equipos pero quien se estaba robando la comida? Cervoni, he stole some nutella yes yes, a Nacho no le roba nada porque me acabo de dar cuenta, cuando, si ahorita vas a ver vas a ver un montón de brocolis acá arriba, de brocoli, porque es vegano he's vegan, entonces me dijeron que no apoyáramos a a Yvonne Montero, porque es ex morra de Cervoni que no apoyemos a la gemela de mi tía, a Laura quien te dio toda esta información, mi tía no, la gente, la gente, le encanta el pedo ahorita nos van a decir todos, ahorita nos van a decir hasta de lo que nos vamos a morir tú y yo ok, so Nacho es el mejor ok, toda la gente quiere que apoyemos a Nacho but get the cheese made right ok ok